La pone por Ríos, otra vez Madrid, saca Correa, sacan los de Tigre, ponen los de Platense, aquí está Lucho, la pisa Lucho, levanta para el área, de frente no, le queda Sánchez, aquí está Sánchez que le pega, afuera. Bueno, cuando algunos estúpidos, esos que no faltan, intentaron romper el alambre desde la tribuna local, aparecieron 10 sacando esos gansos y evitaron lo que hubiese sido un problema mayor. Quiero destacar, claro, pero quiero destacar esa actitud de algunos hinchas que piensan que el único que se perjudica con esa actitud es Platense, frente a la acción impensada de los tontos que siempre están. Calmarini se venía y falta frente a él, festeja a la gente de Tigre, se corona con el título, es campeón de la B Metropolitana, consigue un lugar en la final por el ascenso a la B Nacional. Ha hecho un planteo destacadísimo Tigre, hoy es un justo ganador de este partido aquí en Vicente López. Arriola, protege a Arriola esa pelota, la aguanta como dijo Carullo, lo tenía por aquí. Y Mauricio Verón que la pierde, ahí lateral para Platense. 47 minutos, resta uno y se termina este partido. Y Tigre consigue el campeonato. Aquí está Verón. Arriola, Ever, Arriola, marca González. Otra vez Arriola. Insiste Ever, protege la pelota, la pierde lateral para Platense, lo va a hacer a Rebanegas. El toque para Chichia, la querida Luna, la juega para Baez. Aquí está Guillermo Baez que va en la última. Con lo que queda en el partido, aquí está Sánchez con la pelota. La tiene Alan Sánchez, amaga Sánchez que mete. Arriba para Ríos, le queda Lucho. Lucho para meterla, apurate, se termina, dale. El toque para Bergesio, Bergesio que va y le pega el rebote. Aquí para Sánchez, Sánchez que le entra, Campestrini. Lleva a terminar el partido, 48, tiempo cumplido. Entró Campestrini, final. Tigre es el campeón. Tigre consigue el título. La posibilidad de ascender a la B nacional. Un lugar en la final. Tigre es el campeón de la B metropolitana. Con total autoridad ganó Tigre. Con un planteo perfecto. Una defensa que no cometió errores, un arquero que no dio rebote. Un sever que lo sacó a Madrid de la mitad de la cancha y permitió que su equipo manejara la pelota allí con mucho espacio. Y con la autoridad goleadora de los que tienen que definir. Peralta Cabrera, Luna. En definitiva, coronaron lo que fue el torneo para el equipo de victoria. Dale vos, Caruso. Felicitaciones, Ricardo. Gracias, gracias. Sufriste, lo armaste desde el vamos. Te fuiste a buscar jugadores. Te sentaste en la máquina de escribir. Hiciste los contratos. Se abraza ahí con el amigo del alma, con el Percia Perticarari, que lo tuviste como jugador. Digo, hiciste todo para que Tigre fuera campeón, Caruso. Una alegría indescriptible. Fue así como dije, fuiste a buscar jugadores, redactaste los contratos de la máquina de escribir. Y tengo que agradecer a tanta gente, ¿no? Es tan lindo esto. No, no te puedo explicar. Es como que tengo que empezar de defensores de grano, hasta italiano, el Porbe, Alboi, Temperley, Platense. Todos los cuadros que me dan la posibilidad de dirigirlos. Y coronarlo con este monstruo que... Vine a levantar un monstruo, dije la primera vez. Empecé mal, la gente me apoyó. Y hoy, gracias a Bianchi, a Massa, a Ezequiel, a toda la gente esa. Bueno, tengo que ser una agradecida a la vida porque me sigue dando triunfos en el fútbol. Y bueno, por lo menos, creo que uno es un laburante de esto. Y mi respeto hacia la gente platense. Pero creo que Tigre es un gran merecedor de este campeonato. Y creo que lo ganamos con mucha justicia. ¿Te quedás para buscar el ascenso? ¿Renovaste el contrato? No, no, pero estoy muy bien en Tigre, así que tengo una alegría de ganar. No tiene sabor a revancha esto. No, no, qué revancha. Mi revancha es triunfar en todos los clubes que dirijo. Hoy me toca Tigre y la verdad, estoy chocho de Tigre, la verdad que estoy chocho. Lo que nos espera, que las 15.000 personas que nos pueden venir nos van a esperar todos. Y es para ellos, el triunfo es para ellos. Gracias, Ricardo. Felicitaciones, campeón. Gracias, gracias. La palabra entonces, sí, sí, Damián. Nos sumamos con Cristian Campestrini, aquí cerca de la entrada de Tigre, donde todos los jugadores se suben ya al travesaño. Bueno, Cristian, el arquero de este equipo, campeón. Felicitaciones y me imagino que es satisfacción. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento y bueno, este es para mi mamá, mis abuelos, mi papá, mi novia, todo, gracias a Dios, que me pudo dar después de un año con mucha complicación. ¿Cuántas imágenes se te habrán cruzado por la cabeza después de haber perdido con los Andes, no la semana pasada, que se les complicaba el trabajo de un torneo donde fueron líderes? Sí, pero estábamos tranquilos. Sabíamos que este equipo podía ser campeón y lo demostramos y bueno, gracias a Dios y a la Virgen, que nos ilumina desde arriba, pudimos ser campeón. La mayor alegría de tu carrera esta, gracias. Sí, 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 porque tuve muchos trapíes en este año, pero por eso estoy muy feliz de lo que logramos. Gracias y su suerte, felicitaciones. Que jugó un gran partido, lo destacamos, como un tipo que le dio mucha seguridad a la defensa, vale la emoción, contagia y uno siempre se acuerda de los mismos, ¿no? Cuando logra el éxito, mamá, la familia, la novia. Esta es la fiesta que desata Tigre y me parece bien que lo haga, ¿sí? Tenemos que crecer como sociedad, están contentos, ganaron un torneo, acá no murió nadie, uno gana, otro pierde. Esto es lo que ofrece este maravilloso deporte. Tigre lo festeja cerca de su gente, haciendo una ronda y desatando la alegría después del esfuerzo de todo un título. Dale, dale, todo tuyo. Arminen Chesia a pedirle a los jugadores de Tigre que se vayan. A ver, a ver, si nos acercamos. Sí, porque se venció una puerta en la tribuna de Plastense y el árbitro también de Lemme está pidiendo que por garantía se vayan todos de la cancha. Se va retirando Plastense. Entonces, lo que decía recién, era para otro momento, ¿no? No, está bien, pero vale la intención. La ronda, si hay que preservar la seguridad, por esto que acaban de contar los chicos del campo de juego, hasta destaco la actitud de Chesia. Por supuesto, sí, por supuesto. Como corresponde. El alivirista pega a los muchachos para que no pase nada que se vayan. Está bien que se festejen, se lo merecen, pero tengo miedo que pase una desgracia. Ya está, ya ganaron, el festejo ya está, que se vayan. Bien, bien, Chesia, bien, te felicito. Hay incidentes en la popular de Plastense y los portones cerrados, y ya hay algunos estruendos en este sector. Yo me pregunto, sin conocer el tema, capaz que estoy diciendo una tontería y si es así pido mil disculpas. ¿No hubiese sido mejor hoy que se vaya la gente de Plastense rápido y que se queden los visitantes que iban a festejar? Por supuesto. Mientras lo de Plastense lo podés sacar rápido porque no tienen nada que hacer en el terreno y algunos ni siquiera se quieren quedar. En el entretiempo pensábamos lo mismo. Con Daniel Cassioli hacíamos algún tipo de pensamiento. Si Tigre era campeón, si no convenía que se vaya primero la gente de Plastense, ¿no? Sí, insisto, lo digo sin saber, capaz que estoy cometiendo una burrada con expresar esto. Pero es la sensación que me queda por lo que estamos viviendo cuando Tigre ya es campeón, merecedor de lo que acaba de lograr el equipo de Caruso. Insisto, hoy fue el único que dijo presente aquí en Vicente López. Lejos de lo que esperábamos de Plastense el equipo de Tete Quiroz. Consiguió el campeonato entonces el conjunto de Ricardo Caruso Lombardi que ya se fue del campo de fuego a festejar a su vestuario. Y después en un ratito nada más, en victoria a las 5 de la tarde, va a festejar con su gente este campeonato. Y la vez metropolitana Tigre es el campeón y se lo merece. Recordemos que se va a jugar un nuevo campeonato en el próximo año. El ganador de ese torneo va a definir el ascenso con quien acaba de ganar esa parte del campeonato. Y si repite el matador será quien logra una plaza directamente en la segunda categoría del fútbol argentino que es la B Nacional. Así es, así es. De esa forma tiene la chance Tigre de ascender a la B Nacional. La alegría de la gente de victoria, de Tigre. La amargura de la gente de Platense que ahora se tranquiliza un poquitito más. Se calmaron los ánimos. Permitirme aclarar que 10 locos hicieron problema. Y 10.000 se portaron bien. No, no, no. Y me parece que hubo una represión que pudo haber sido más media. Tenemos que hablar de un buen comportamiento en general. Nos estamos yendo. Nos despedimos. Se viene Huracán y San Martín de Mendoza nos despedimos. Tigre es el campeón. Le ganó 2 a 0 a Platense. Y tiene la chance de jugar la final para ascender a la B Nacional. Chau, Oscar. Hasta cualquier momento. Chau, chicos. Hasta luego. Gracias, chau. Un abrazo. Nos despedimos entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!